Música Ciudad de México, el presidente Enrique Peña Nieto se reúne con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Christia Freeland. Lee también, de Peña a Calderón, la caída de los políticos en Twitter al mediodía, Freeland, llegó a la residencia oficial de Los Pinos, en una visita de cortesía antes de que la canadiense se entreviste con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Lee también, EPN destaca continuidad en la negociación, sensible, del TLCA en la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Christia Freeland, llegó a Los Pinos procedente de la cancillería, donde junto con el canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía Ildefonso Guajardo, defendió el carácter trilateral del trata de libre comercio. Foto, agencia reforma a la reunión se da a unos días de que el equipo negociador del trata de libre comercio de América del Norte parta a Estados Unidos para continuar con la renegociación del acuerdo. Freeland, llegó procedente de la cancillería, donde junto con el canciller Videgaray y el secretario de Economía Ildefonso Guajardo, defendió el carácter trilateral del acuerdo, en esta nota, visita Christia Freeland ministra de Asuntos Exteriores de Canadá a Los Pinos Enrique Peña Nieto.